Pepa, Pingui, Claudia, Pimpón son los nombres de algunas de estas gallinas que están viendo en directo en esa granja de Salamanca en la que viven felices porque de eso se encargan Paula y Alejandra, dos veinteañeras que dejaron Madrid para convertirse en granjeras. Respetan los tiempos, la alimentación y los espacios de las gallinas que, por cierto, cualquiera puede apadrinar. Enseguida las conocemos mejor. Son las seis y treinta y cinco y esto Castilla y León directo. ¿Qué tal? Así se dice. Buenas tardes en Lengua de Signos. Es que hoy estamos en un curso de comunicación de Lengua de Signos Española que imparten estos meses en Valencia. Marta Caña. Así es Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al igual que cualquier otro idioma, la Lengua de Signos se imparte también por niveles. Hoy nos colamos en una de estas clases para enseñarles todo lo que abarca y se lo contaremos, como siempre, aquí en Castilla y León directo. También tienen las manos bastante ocupadas a esta hora de la tarde las señoras de Iscar en Valladolid en un taller de flores secas que celebran por la Semana de la Mujer. Natalia Fernández. Eso es, ¿qué tal Edu? Muy buenas tardes. Todas estas mujeres de Iscar esta tarde están en este taller de cestos con flores secas. Así que en unos minutos vamos a poder ver cómo se hace. Vamos a estar con ellas que, como ves, ya tienen hasta merendola y lo vemos aquí en directo en Castilla y León directo. Que no falte la merendola, ¿eh? Bueno, y como les decía, dos mujeres y bien jóvenes están al frente de una granja de gallinas, como ellas dicen, felices. Todas ellas y las gallinas dejaron sus profesiones en Madrid y ahora velan por el bienestar de estas aves. Lidia Bartolomé. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Efectivamente, hoy nos hemos venido hasta Galindustria, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca para conocer a Paula y a Alejandra. Ellas dejaron un día su vida a Madrid para venirse aquí a montar la granja María Pitas. Esta tarde en Castilla y León directo conocemos su historia y la de todas estas gallinas felices. Prestaron asistencia técnica a un vehículo en el Rally Dakar de este año, pero es que lo hicieron a bordo de un camión histórico que también completó el recorrido. Estamos con estos mecánicos abulenses. Elena Rodríguez. Muy buenas tardes, Edu. Muy buenas tardes también a todos nuestros telespectadores. Sí, histórico. Y es que aquí donde lo veis tiene casi 40 años, pero eso no les ha frenado a hacer más de 12.000 kilómetros. Ya están aquí. Ha venido este camión desde Marsella y nos van a contar cómo vivieron la experiencia en unos minutos aquí en Castilla y León directo. Pues eso, eso debieron pensar Paula y Alejandra cuando decidieron dejar sus vidas en Madrid, que nada tenían que ver con el campo, para trasladarse a un pueblo de Salamanca y convertirse en granjeras. Cambiaron el metro por el tractor, el asfalto por la tierra y ahora sus atascos son, en todo caso, de ovejas, bueno, o mejor dicho, de gallinas. Cuidan de ellas, de estas aves, respetando sus tiempos y alimentación para que estén, como dicen ellas, felices. En Galindustre, un pueblo de tierra de alba de 400 habitantes, se pasan el día limpiando corrales, recogiendo huevos. Lidia Bartolomé, buenas tardes, pero dicen, ¿y lo bien que lo pasamos? Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, Edu. Lo bien que se lo pasan ellas y las gallinas. Me acompaña Alejandra, tenemos que decir que Paula no puede estar con nosotros, pero le mandamos un fuerte abrazo. Alejandra, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me encanta Lidia. Bueno, como una chica joven que trabaja en una gran ciudad un día, dice, lo dejo todo y me vengo a Galindustre y monto la granja María Pitas. ¿Por qué? Pues mira, fue una necesidad de un cambio de vida, dejar la gran ciudad con la poca calidad de vida que en ella se tiene. Entonces estuvimos dándole vueltas a ver qué podíamos hacer, qué nos gustara y que tuviera relación directa con la naturaleza y el resultado pues es este. 1.500 gallinas, de momento, que irá creciendo a 3.000 en breve, vida campestre a más no poder y bueno, pues mucha felicidad. Si entramos y googleamos María Pitas, así se hincapié en que son gallinas felices. ¿Por qué son gallinas felices? Porque detrás hay muchísimo trabajo. Pues mira, nosotras, tanto para Paula como para mí, es muy importante el tema del bienestar animal. Entonces, más allá de los parámetros que marca la ley, que son correctos, queremos darle un plus. Entonces, la garantía de tener unas horas al aire libre en el que ellas salgan sí o sí, tener un pienso de total calidad, o sea, apoyar que las gallinas vivan de la manera más natural posible para ellas, teniendo en cuenta que están en una explotación, no dejas en una explotación, pero bueno, tenemos especial cuidado con ellas. Con mucho mimo, además, luego hablaremos también, por ejemplo, de la comida que le dais, pero, por ejemplo, ahora no están fuera, están aquí, porque antes me decías, es que ya es la hora de dormir, que le habéis puesto hasta una luz especial, y cuéntame, porque tengo entendido que cuando ya es más de noche y alguna se queda por el suelo dormida, detrás, estáis pauladitos, cuéntanos. Sí, a ver, ahora todavía llevan poquito tiempo, son muy jovencitas, entonces estamos ayudándolas a aprender lo que su instinto debería marcar. Entonces, todas las noches, aquellas que no están durmiendo en las perchas, es decir, en alto, y se han quedado por el suelo durmiendo, Paula y yo venimos por la noche, y una a una las vamos subiendo a las perchas para que aprendan que ese es el lugar correcto, donde van a estar más cómodas, lo que a ellas, en realidad, debería tirarle más el cuerpo. Entonces, esto se traduce, o sea, cuanto ellas mejor estén, mejor va a ser el producto que nos den. Van a poner mucho menos en el suelo, pondrán en los conederos, que es el sitio idóneo, que está oscurito, que está protegido, etcétera, etcétera. O sea, todo es apoyar su instinto natural, por así decirlo. Servicio de habitaciones para todas esas magníficas gallinas. Alejandra, para que haya un gran producto, unos buenos huevos, y nunca mejor dicho que después hablaremos de ellos, también requiere una buena alimentación. Sí, 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 es fundamental. De hecho, nuestras gallinas tienen varias recetas de pienso en función de la edad y de la época del año que sea. A medida que van creciendo, se les va modificando, pues para que les fortalezca más el calcio, para que ganen más peso, ta, ta, ta. O sea, todo va controlado para que ellas estén en su mayor esplendor en cada momento. Alejandra, en un momento en el que el sector primarios ha salido a la calle en varias ocasiones, vosotras decidís embarcaros en este proyecto. ¿Está siendo fácil? ¿Está siendo difícil? ¿Cómo lo estáis afrontando? Pues mira, para nosotras este año en el que hemos estado preparando el proyecto, realmente ha sido como hacer un máster. No conocíamos el sector a nivel profesional. Estamos aprendiendo muchísimo. La burocracia también cuesta, pero al final nos están ayudando mucho. Por eso estamos, bueno, pues saliendo poco a poco. Ahora con las dificultades que hay, pues todo se encarece y demás. Pero bueno, también es verdad que nuestro producto, o sea, primero que somos una microgranja, somos una granja muy chiquitita. Y el producto que queremos ofrecer es un producto gourmet. O sea, por su alimentación, por sus condiciones de vida, por la cantidad de campo que tienen fuera, que tienen muchísimo más que los cuatro metros cuadrados por gallina que establece la ley, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, dificultades, sí. Pero creo que si las cosas se hacen bien, al final todo va saliendo. Y tenéis expectativas de seguir, me imagino, creciendo, porque me lo decías antes. Si te parece, lo seguimos comentando en la siguiente conexión. No sé por dónde tengo a mi compañero Ramón. Edu, ¿por qué? ¿A ti te gustaría madrinar una de estas gallinitas? Hombre, claro que me gustaría. Además, como sé que se puede hacer, tengo pensado hasta el nombre que le pondría a una de esas gallinas. Venga, pues en la siguiente conexión le decimos a nuestros espectadores cómo pueden hacerlo. Venga, luego te digo también el nombre que he pensado para esas gallinas. Hasta ahora, Lidia. Gracias. Bueno, tampoco paran quietas, aunque tengan unos cuantos años más las señoras de Iscar, que se han buscado una buena ocupación para esta tarde. Con motivo del Día de la Mujer, hay toda una semana cultural repleta de actividades en esta localidad pinariega de 6.300 habitantes a tres cuartos de hora de Valladolid, ahí, en Iscar. Natalia Fernández, buenas tardes. Hoy están en un taller de cestas y flores secas y ha quedado tan bien que se han pasado directamente a la merienda, ¿no? Todavía no, todavía no. Es verdad que llevan aquí toda la tarde. Están acabando prácticamente esas cestas que ahora te va a enseñar Luis. Y a empezar hablando primero por Verónica. Buenas tardes, Verónica. Hola, ¿qué tal? Porque claro, eres la artífice de que hayan conseguido hacer estas cestas tan bonitas. ¿Cómo se hacen? Cuéntanos, que eres una experta. A ver, pues estamos haciendo una cesta de flores secas y ellas han decidido que el motivo que se iba a dar era la Pascua, como estamos en época de Pascua, pues es lo que vamos a hacer. Entonces hemos utilizado mucha variedad de flores secas, una cesta de esparto y cada una lo ha ido trabajando. Les hemos entregado un paquetito y ahora estamos en el proceso de la lazada. Ahora, chicas, vamos a hacer la lazada, la rafia que os he dado con la ramita verde, vamos a hacer una lazada como si fuera de los zapatos, ¿vale, chicas? También estamos viendo que tienes varios motivos, ¿no? Que luego se van a poner, sobre todo para terminar de hacer, ¿verdad? Este cesto, ¿no? Sí, luego vamos a terminar con un toque, vamos a poner el nido del pajarillo con el huevecillo, vamos a poner los huevecitos de Pascua y el conejo, que es el protector de los huevos de Pascua, lo vamos a poner al lado. Y con eso, ¿no? Con el conejito, ya estaríamos prácticamente terminando nuestra cesta, ¿no? Ya estaríamos terminando nuestra cesta. Y luego, para conservar la cesta, chicas, yo utilizo, cuando se trabaja flor seca, ya sabéis que la flor seca es muy delicada, es de mirar y no tocar. Entonces, yo utilizo un spray, que es un adhesivo en spray, entonces, y ya está. Pues voy a empezar a preguntar a las chicas que están por aquí, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y así quedaría. A ver, ¿qué tal ha quedado tu cesta? Aunque se mueva, ¿ves? Ya no se caen las hojitas como ahí cuando se mueve. Colorida, desde luego, ahora que la semana que viene entramos en la primavera, oye, qué mejor manera, ¿no?, de poner algo así en el salón. ¿Ya has pensado en qué parte de la casa la vas a poner? Sí, yo creo que en el centro de la mesa, en la mesa del comedor, sí. O sea, el sitio principal de la casa la vas a poner. Sí, 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 sí. Cuéntanos, porque claro, cada una vez elegido algún color diferente, en tu casa veo que has puesto el huevo de pascua rosa y también has puesto el lacito naranja, ¿verdad? Sí, sí, me ha gustado el naranja, me parecía que combinaba bien con el verde, bueno, queda bonito. Voy a seguir moviéndome por aquí, Edu, para seguir preguntando. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuénteme, ¿cómo ha hecho usted su cesto? Pues como he sabido hacerle, como lo que me ha dicho la profesora. Le he ido poniendo las flores, según me ha ido diciendo la profesora, y así las he puesto. Así que eso es una buena alumna, ¿no? Yo sí, procuro serlo, vamos, procuro ser buena alumna. Le preguntaba a la otra señora, ¿usted ya sabe en qué parte de su casa la va a poner o si la va a colgar? No, 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 le voy a poner en el centro del salón, allí le voy a poner. Para decorar también, ¿no? Exactamente, sí, para decorarlo, sí. Claro, Edu, porque como puedes ver, este cesto, otra cosa no, pero color desde luego tiene, ¿verdad? Ya te digo. Digamos que tenías un poco de problema, ¿se te caía, no se te caía? El lazo, se me caía el lazo, no conseguía. Bueno, ahora le echaré un poquito de silicona y ya está. Sí, yo le voy a poner en el patio. En el patio de casa, ¿no? Sí, y le voy a poner colgado. Ah, bueno, mira, es la primera que nos dice que colga. Es esta. Ah, bueno, muy bien, ¿no? ¿Es usted de flores? ¿Usted pone muchas flores en su casa? Sí, 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 sí me gusta, sí. Pues voy a seguir por aquí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú ya tienes el conejito, que es como el paso final, ¿no? Yo tengo ya puesto aquí el pajarito, el huevecito, el conejito y el otro supuestamente que vamos a poner. Y ya se acaban. Yo le quiero poner aquí. Ah, bueno, ya lo tiene usted pensado. Sí, 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 sí. Para que luzca bien, ¿no? Y se vea cuando uno entre por la puerta. Efectivamente, cuando entre por la puerta o ponerle en una bodega, en cualquier sitio. La verdad que es bonito y en todos los sitios queda bien. ¿Y usted dónde lo va a poner? Pues yo también seguramente lo pondré en la terraza. En el patio. Y entonces allí, pues siempre quedan bonitas las flores. Pero vamos. Sí, que por ejemplo, es como, está como más pequeñito, ¿no? Más concentrado, ¿verdad? Sí, el mío es un poco bajito. Desde el principio lo empecé a hacer bajito y me quedó... Y se ha quedado así, ¿no? Sí. Pero bueno, que esto queda bonito. Las flores quedan bonitas en cualquier momento y en cualquier sitio. Es verdad que las flores luces en cualquier lado, ¿verdad? Exactamente, así es. Y usted por aquí, que parecía que tenía un poco de problema, se le caía un poco el equilibrio complicado, ¿no? Muy complicado, muy complicado. Pero bueno, no importa porque yo iba a ponerle apoyado en la pared. Apoya en la pared también. Sí, apoyado en la pared. Así que nada, muy bonito para el patio. Yo lo voy a colocar en el patio. ¿Qué tal? Porque voy a seguir preguntando por aquí. Hola, buenas tardes. Uy, hola. Cuénteme, ¿cuánto tiempo llevan ustedes esta tarde haciendo aquí la cesta? Pues con tres de cuatro y media, cinco menos poquito. Un ratillo ya, ¿no? Un ratillo, sí, sí. Porque tenemos una habilidad un poco que vamos yendo a la profesora, pero bueno. Pero ha merecido la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y para despedir, ¿qué me cuentan de la merendola que tienen ustedes preparadas aquí para luego? Muy bien, muy bien. No sé si está de adorno solo. Lo de otro sí, esto de comer, eso yo creo que es de adorno, ¿eh? Que además... Eso es lo de comer. Lo de comer es típico de aquí de Iscar, me han dicho, ¿no? Ciegas. Son rosquillas ciegas, Edu, nos las apuntamos. Hay que venir a Iscar a aprender cómo se hace una de esas rosquillas porque yo he probado una antes de la conexión y están muy, pero que muy ricas, ¿eh? ¿Ves? Ya sabía yo que algo habíais merendado ya, pero de todas formas esa mesa queda muy bien con esas flores que parece unos caparates. Así que nada, buen trabajo. Te dejamos charlando con esas señoras que son muy simpáticas y habéis hecho muy buenas migas. Gracias, Natalia. Buenas tardes. Bueno, y como les decía al comienzo del programa, tampoco paran quietos con sus manos los alumnos de un curso que se imparte a esta hora de la tarde en Palencia. Solo que en este caso las manos son fundamentales para comunicarse, para comunicarse con personas que tienen alguna discapacidad auditiva o dificultad en el habla. Estamos en directo en esa clase de lengua de signos española. Marta Caña, buenas tardes. Y como en cualquier lengua nos decías, también hay niveles. ¿Por cuál vais ahí? Así es, Edu. Muy buenas tardes. Pues nosotros también queremos aprender algo de estos niveles, aprender algo de lengua de signos. Y como bien decías, esto funciona igual que el inglés. Todos sabemos que en inglés tenemos B1, B2, C1, C2. Pues aquí también. Y hoy nos lo van a intentar explicar. Nos hemos colado, somos un alumno más. Aunque eso sí, tenemos bastante menos nivel todavía que ellos. Y bueno, vamos a intentar explicar un poquito cuánta gente ahora mismo demanda este tipo de clases, ¿verdad? Pues afortunadamente hay muchos alumnos que quieren aprender lengua de signos, ya sea por motivos laborales, porque quieren, porque lo sienten que es una necesidad. Y sobre todo porque muchas veces los alumnos vienen y dicen, es que en mi trabajo hay compañeros sordos, es que ha venido una persona sorda y no he podido comunicarme con ella. Entonces es algo tan importante y la verdad es que afortunadamente se apuntan muchos. Y poco a poco también lo vamos normalizando y vamos haciendo que sean más quienes quieren acercarse a esa gente que no puede escucharnos y que puedan comunicarse perfectamente. Pues sí, que la lengua de signos se difunda es una necesidad y necesitamos que esto se difunda cada vez más para así poder lograr una inclusión. Así que la verdad es que cuando las personas oyentes aprenden una lengua de signos y pueden comunicarse con las personas sordas, eso es una integración, eso es una inclusión. Así que ojalá poco a poco todo el mundo quieran aprender esta lengua tan rica, tan maravillosa, tan bonita, tan todo, que aporta tanto. Antes de empezar esta conexión a mí me comentabais que esto es una lengua viva y que va en constante movimiento. Sí, siempre está en movimiento, siempre van aprendiendo y como decía Javi, si quieres te contesta Javi lo que te estaba comentando, que es que siempre hay una noticia, hay políticos o lo que sea, pues esas personas no tienen signo, que es a lo que nos estábamos refiriendo y les ponemos un signo. Vale, para esto nos lo va a contar Iluminada, que es la intérprete que nos va a acompañar hoy y es la que nos va a explicar todo lo que nos va contando Javi. Pues mira, la lengua de signos no tiene límites, cualquier ámbito de la vida, el artístico, el cultural, la literatura, el político, cómo no, surgen signos a diario. Y el colectivo de personas sordas, atendiendo un poco a las características, las actitudes, las formas, características personales, acordamos inmediatamente. Esto ocurre por la necesidad comunicativa constante que tenemos. Hasta ahora, ahora mismo comentábamos la guerra, el conflicto bélico que tiene Rusia, Ucrania, el signo de Putin, tuvimos que acordarlo inmediatamente. Y el signo de Putin es este, es así. Entonces también ocurre aquí, en nuestra propia nación, hay políticos, Pedro Sánchez, es así. Todos los políticos, todos los partidos, todos en un momento determinado no lo conocemos, pero enseguida lo acordamos porque necesitamos comunicarnos. Es una necesidad real, inmediata, como cualquier otro idioma, como cualquier otra lengua. Además, antes comentábamos que Putin, precisamente, que lo acabamos de decir, para manifestar que estamos en contra de esta guerra, se hacía con un gesto como de desprecio, además. Desprecio. Así es. Hay lengua formal y un poco más informal. Se puede hablar en esos dos términos. A veces, un término despectivo, como puede ser la palabra prostituta, se asemeja bastante el signo de Putin con el signo, con este otro signo. Cuando algo te produce ira o quieres manifestarte en contra, lo haces de una forma informal, como de burla, como grotesco, y se puede dar ese matiz en la lengua de signos también. Bien. Pues ahora, si os parece, en la siguiente conexión vamos a seguir profundizando un poco más en la lengua de signos. Vamos a ver también a estos alumnos cómo se manejan y, bueno, vamos a ver si conseguimos nosotros también decir, por lo menos, que estamos en Castilla y León, directo. Yo he dicho buenas tardes a comienzo con lengua de signos. No sé qué tal, pero claro, con tanto nombre nuevo, tanto término nuevo, se complican los niveles. Luego seguimos otro ratito con vosotros ahí en directo en Palencia. Marta, hasta ahora. Y signos y señales de otro tipo, seguro que tuvieron que hacer para entenderse David López y su equipo en el último Dakar. Por primera vez han acudido desde Ávila a esta competición para prestar asistencia técnica al equipo Barça Más en la categoría de básicos, de clásicos, mejor dicho. Su labor, bueno, si pueden imaginar, ¿no? Tener siempre a punto el vehículo que conducía el equipo madrileño. Elena Rodríguez, muy buenas tardes. Estamos contigo en directo. ¿Cómo han vivido esas semanas tan duras? Bueno, pues es que tenemos que decir, Edu, muy buenas tardes, que David lleva toda la vida dedicándose a las competiciones, pero es la primera vez que va al Dakar, que se ha ido a Arabia Saudí y se ha ido con este pedazo de camión que tiene 40 años, matrícula histórica, señores y señoras. Pero, David, ¿por qué este año sí? ¿Por qué 2022? ¿Por qué Dakar? Porque confiaron en nosotros. Vino un equipo, nos contrató para hacer la asistencia y, bueno, pues nada, cogimos el atillo y para allá, con el mamut, como digo yo, y vámonos para allá a hacer la asistencia. Confiaste en tu camión, no os has fallado, pero ¿cómo han sido esas dos semanas intensas de competición? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues, como tú acabas de decir, intensamente, muy intensamente, pero bien, o sea, es una experiencia brutal, brutal. Cuéntanos, David, vosotros prestabais asistencia técnica al vehículo que competía, pero ¿en qué consiste esa asistencia técnica? Pues, básicamente, en desmontar el coche entero cada día y volverlo a montar para que puedan salir a correr al día siguiente. Son etapas muy largas que sufren mucho el coche y, básicamente, es lo que hacemos. Tenemos que decir que este camión ha llegado recientemente de Marsella y que, tal y como lo están viendo, es tal y como ha llegado, David, es que ni siquiera habéis sacado todavía la ropa. No, no, nada. Es cierto que nos estaban esperando también a nosotros, pero es que tenemos hasta vuestras pautas, vuestras guías, lo tenéis todo todavía tal cual. Todo, todo, todo como está. Sí, sí, tal y como ha estado en Arabia es como está el camión ahora mismo aquí. Así, así, como lo estás viendo, las pautas, la ropa va adentro, lo único que tiene quitado son los colchones, las esterillas donde dormíamos. Lo demás está todo tal y como estaba, así es como se ha movido a diario por allí. ¿Te sientes orgulloso de tu camión? Sí, mucho, mucho. Mucho, mucho. Bueno, tengo que decirte, el camión no es mío en propiedad, el camión es del equipo, pero vamos, fíjate si confío en él, que cuando vino a Marsella, al puerto de Marsella, o sea, yo no dudé en que eran casi otros 1.500 kilómetros y los hizo del tirón. Fíjate. Y David, cuando tú llegaste a Arabia con este camión, claro, imagino que en comparación con los otros camiones de asistencia, ¿este es uno de los más mayores? ¿Qué os decía la gente? No, de los más mayores no. Este es el más mayor con diferencia de los que había allí. ¿Qué os decían? Pues a la gente, en un principio nos miraba como diciendo, estos están locos, sí, pero luego cuando vieron que el camión día a día iba funcionando, iba saliendo adelante, pues como que no se lo creían, ¿sabes? Y luego al final terminaron haciéndole corrillo al camión, o sea, venía la gente a ver el camión, a que enseñáramos el camión. ¿Cómo describirías tú estas dos semanas? Aparte de intensas. Es que no tengo palabras, o sea, es tal cúmulo de sensaciones que no te puedo decir ni describirte una ni decir agotador, mucho, intenso, muchísimo, brutal, muy brutal, no sé, a la carrera, es que es todo, todo, es un cómputo de cosas, no hay una cosa que defina el Dakar, es muchas cosas, la palabra Dakar, el Rally Dakar conlleva un montón de cosas. Pero que lo ha disfrutado como un niño y que está dispuesto a volver a ir, también. Sin dudarlo. Pues Edu, ahora lo que hemos hecho ha sido ver el camión por fuera, pero de cara a la siguiente conexión, lo que vamos a hacer, bueno, yo no voy a desgranar mucho, vamos a ver qué sale, pero os prometemos que os lo vamos a enseñar por dentro y así demostraros cómo vivió David y su equipo durante dos semanas en esta preciosidad. Y veremos por qué en el Dakar todo el mundo estaba pendiente de ese taller mecánico sobre ruedas. Hasta ahora, Elena, seguiremos en directo en Ávila. Y ya saben que los tatuajes están siempre muy de moda. Aquí mismo les recuerdo que nuestras compañeras Natalia e Inés se hicieron uno en directo en el programa 300. ¿Pero qué hicieron ellas? ¿Iramosito cualquiera? No, recurrieron a un estudio profesional con total seguridad, que estará de moda, pero oye, hay que hacerlo con garantías. ¿A que sí? Edu Quiles, muy buenas pares, estás con uno de los primeros tatuadores de Castilla y León. Totalmente, mira, volvemos a decir lo mismo, no uno de los primeros, el primero de aquí, de Valladolid, hace 27 años, que hace 27 años hoy por hoy los tatuajes forman parte de nuestro día a día, pero antes parece que los tatuajes estarán reservados para algunos, ¿no?, de alguna manera. Pero lo primero, estamos entrando aquí antes de conocer a Toño, que se dedica también a hacer scrunch, que estamos viendo aquí, es todo un artista, que esto también es importante. Cuando vamos a un tatuador, un tatuador tiene que ser un artista, y sin ir más lejos, aquí ya nos está llevando prácticamente a como si estuviéramos en un museo. Fijaros cada detalle que nos encontramos para poder ver, incluso aquí, un dragón nos saluda, junto con todas estas maquetas que tenemos aquí para empezar a ponernos y a meternos en el asunto. Tenemos aquí a Jimmy, que lleva ya... ¿Cuántas horas lleváis? Dos, tres horas. Tres horas, tres horas, y tranquilo, ¿no? Fenomenal. Mira, pasad por ahí para ver exactamente cómo va el tatuaje y en qué punto está. ¿Dolor del 1 al 10? Soportable, vamos. Soportable. Es necesario sentirlo para cuando termine la obra, pues, quedar más satisfecho. Esto se le escucha a mucha gente que se hace el tatuaje y dice, es que para mí un tatuaje tiene que ir con el dolor. Tiene su símbolo y tiene su sacrificio. Ahí estás hablando tan tranquilo, te están ahí raspando, pero no duele. Ahora mismo... Esto hay que probarlo. Hay que probarlo. Pues ahí lo estamos viendo. Vamos a acercarnos por aquí, como estábamos diciendo. Él es Jimmy, que lo hace muy fino. Muchas gracias, Jimmy. Y aquí tenemos a Toño. Muy buenas. Toño, gracias por abrirnos las puertas de Mantis Tattoo. Vuestra casa. Buenas tardes. Hablemos de ello. Toño, hace 27 años. Ajá. Hace 27 años cuando tú dijiste, bueno, pues yo me voy a dedicar a hacer tatuajes. ¿Cómo era el mundo del tatuaje? Mi padre me decía, estás loco, estás loco, pero tú estás chiflado. El mundo del tatuaje pues era muy desconocido. Igual tenías que irte a Madrid para buscar algún estudio, a Barcelona y tal. Había muy poquita cosa por ahí, por España todavía. ¿Y cuándo notaste que esto iba a más, a más, a más? Porque ahora mismo... Hombre. ¿Cuántas tiendas habrá en Valladolid? Cuarenta. Cuarenta para esto. Cuarenta. Bien. Cuarenta. Cuarenta. Estamos hablando. Sí. A ver, el móvil está, venga... No, estábamos. Sí, sí. Bueno, lo que estábamos comentando. Habrá unas cuarenta. Cuarenta estuvi, sí. ¿Cuándo notaste esto? ¿Que esto iba a más? Hombre, yo la verdad es que no, tampoco lo monté como negocio. Yo lo monté como... A mí, ya te digo, me gustaba mucho dibujar y la plumilla y cosas de mucho detalle y tal. Y esto, al hacerlo con agujas, te permitía llegar a hacer cosas, ¿no? Que flipabas. Y yo empecé como un hobby, realmente. Lo monté como un hobby. Yo empecé tatuando amigos, tal y tal. Y ahora ya 27... Y ahora ya... El hobby me llevó a 27 años. Mirad un momento, porque esto, fijaros a lo que podría llegar, porque esto es... Esto, lo habíamos comentado antes. Es como un vicio, ¿no? Primero llegas y te haces uno. Bueno, pues por probar. Y luego llegas y dices, oye, pues ya que me ha quedado bien este, voy a hacerme otro. Y al final ocurre que uno dice, tengo un brazo que es de los vikingos, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos personajes de la serie de vikingos. Sí. Ahí lo podemos ver. Y por aquí también... Es otra cosa. Es otra cosa. Y por aquí, de los... Celta. De los celtas. De la cultura celta. Un brazo se lo hemos dedicado a los celtas y el otro para los vikingos. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos... Y fijaros, fijaros... Por ahí... Este es el que estás haciendo ahora mismo, ¿no? No. Este es el último que lo he hecho también. El último que lo has hecho. Claro, hay una cosa importante. Estoy con este. Porque también hay sitios donde se pueden ir a hacer tatuajes, digamoslo así como en una casa o alguien que de repente se ha puesto a hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo se nota al terminar el tatuaje? Bueno, es una mala decisión el decidir a una casa porque por lo general es gente que no... O bien está en esto por lucrarse de manera fácil y que no tiene una base sólida de dibujo ni tiene los conocimientos necesarios para realizar tatuajes. O bien son aprendices que tienen todo su derecho en empezar en una casa, por ejemplo, porque todos hemos empezado en casas. O bueno, al final es gente que es por lucro, que tienen nivel profesional, pero que tienen la jeta de estar trabajando en casa sin las condiciones que te exige sanidad, por ejemplo. Hay dos factores importantes. El primero, sin lugar a dudas, el sanitario, el que cuando nos hagamos un tatuaje no tengamos luego problemas, que ese es el fundamental. Y luego que nos quede bien, que el tatuaje, cuando lo podamos lucir, digamos, estoy orgulloso de este tatuaje porque me imagino que es... no sé si te ha ocurrido con algún tatuaje, pero el tatuaje que luego no sale bien es... Porque he tenido tatuajes de cuando era chaval, los que se hacían antiguamente. Sí, sí, eso se cubre. Y eso luce poco. Eso se pueden arreglar, se pueden tapar, se pueden arreglar con el tiempo, claro. Bueno, pues ahí estábamos viendo, porque Toño también enseña nos los brazos. Ahí vemos cómo hay... Yo todavía me estoy haciendo cosas. Cada vez... Tengo proyectos, tengo proyectos aún. Bueno, pues aquí teníamos, que es lo que queríamos hoy conocer, a uno de nuestros artesanos del tatuaje. Toño, 27 años, empezó todo esto y ya ven cómo hace auténticas obras maestras. Fijaros, fijaros, Edu, anímate, ¿te animas a hacerte un tatuaje? No, 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 no me gusta nada, ni tampoco creo que aguantase mucho el dolor. ¿Tú tienes alguno hecho, Kile? Sí, yo tengo varios. ¿Ah, sí? Yo tengo varios tatuajes. Aquí, mira, 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 te lo enseño. Te lo enseño por aquí. Sí, se pueden enseñar, ¿eh? Uno, uno de ellos. Ahí está. Bien, bien, bien. Sí, sí, se puede, se puede. Como siempre, hay que recurrir a un profesional en cualquier caso. Este es el de antes. Por supuesto que sí. Gracias, Kile, y muy buenas tardes. Bueno, no sé si tendrá algún tatuaje la representante de León en el certamen Miss España, lo que sí que nos contará a la vuelta de una pausa Claudia, que es que como mejor desfila es sobre una moto. Muy buenas tardes, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí nos encontramos en Ponferrada. Vamos a conocer a Miss León, vamos a demostrar que la belleza y el talento no están reñidos y que el motor de la vida es echarle ganas y un poco de gasolina. Aquí, en Castilla y León Directo. Estamos ahora enfrente de la Biblioteca Pública y en unos momentos vamos a entrar aquí dentro. ¿Qué es lo que pasa? Que hace 20 años se creó este edificio y en unos momentos, para celebrarlo, se están realizando visitas guiadas. Vamos a estar en una de ellas y vamos a conocer partes que normalmente no ve el público y, por supuesto, cosas que también hacen aquí en la biblioteca, que son desconocidas para el público. Lo vamos a ver aquí, en unos minutos, en Castilla y León Directo. Cuando uno va a la biblioteca, ¿verdad que suele buscar algún título entre las estanterías o solicita algún documento para su consulta? Vamos, que no se puede circular a su antojo por cualquiera de los espacios. Bueno, hasta ahora. La Biblioteca Pública del Estado en Zamora cumple 20 años y para celebrarlo, estos días sí, nos deja acceder a algunos de los rincones más desconocidos. Estamos ahora en la frontera de la Biblioteca Pública de Zamora y ya estamos nosotros en nuestra visita guiada. Para empezar, vamos a conocer las personas que nos acompañan hoy. ¿Cómo os llamáis? Mael. Mael. Gaela. Gaela. Iago. Iago. Y Olga. Y Olga. Y, por supuesto, tenemos nuestra guía oficial hoy, que es Lucía. Lucía, esto es lo que estamos hablando. Esto prácticamente no se visita jamás, ¿no? Nadie. Lo visitamos los bibliotecarios en muy escasas ocasiones y los técnicos que tienen que arreglar calefacción, todo el sistema de climatización, los ascensores, porque como veis, esto está lleno de maquinaria, que es la que controla toda la climatización del centro. Bueno, una de las cosas que más sorprenden son, por supuesto, las vistas, ¿no? Las vistas, sí. Las vistas son fantásticas. Tienes, bueno, allí ves todo el barrio de Pinilla, Cabañales, se ve el Ruta de la Plata y al fondo. Tienes que tener, bueno, ya un poco educado el ojo para ver toda la vista y un poquito más allá se ve hasta el teso del viso y toda aquella zona. Sí, que nos acercaremos ahora por allí, según vayamos avanzando. Pues vamos por aquí. Vamos a ir preguntando, por ejemplo, Mael, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahora de la visita? ¿Qué has aprendido? Cuéntanos algún dato. A ver... A ver si somos capaces entre los dos. A ver, la biblioteca esta, hemos visto dónde se sacaban los libros, ¿no? Lo que más me ha gustado... ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más te ha gustado, son las vistas y entran en la iglesia y todo eso. Ver las vistas y la iglesia. La iglesia. Sí, sí. Vería por ahí que hay unos cristales. La parte de la biblioteca, biblioteca... Y, Lucia, te está quitando completamente el puesto de trabajo, ¿cómo vienen las nuevas generaciones? Fantástico, sí, sí. Sí, lo que tenemos aquí, efectivamente aquí, si nos asomamos, no sé si seremos capaces también un poco de verlo con la cámara. Es la sala de préstamo de la biblioteca, que es la parte más espectacular arquitectónicamente porque es la iglesia. Se ve toda la bóveda barroca, todas las yeserías y, bueno, ahora no es muy buen momento. En la visita que hacemos más tarde es muy bonito porque ya está iluminado y se ve mejor que ahora. Se ve mejor que ahora, pero bueno, es un poco la idea y para la gente, sobre todo, que no sea de Zamora, que no esté, pues eso, que sepa que la biblioteca antes, este no es el aniversario de la biblioteca en sí, sino del edificio. Del edificio nuevo, exactamente. Hace 20 años se inauguró, el día 11 de marzo de 2002, se inauguró el nuevo edificio que anexionaba la iglesia de la Concepción al antiguo edificio de la biblioteca de lo que era la antigua Casa de Cultura. Bueno, pues en unos momentos vamos a volver para conocer un poquito más de la biblioteca, por supuesto que ya sabéis que estamos en su aniversario y conocer algunos de los rincones en los que poca gente ha estado. Luego luego nos convertiremos en ratones de biblioteca y rodeados de tanto conocimiento y sabiduría, yo creo que es buen momento para presentarles a una ponferradina que está dispuesta a demostrar que belleza y talento no están reñidos, ¿eh? Claudia tiene un máster en Dermofarmacia, es voluntaria en Aspronabierzo, pero sobre todo nuestra Miss León es una apasionada y entendida de las motos. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes, aquí me pillas de nuevo en Neumáticos Vierco, en MotoEquip. Y fijaros cómo huele a gasolina para los grandes amantes de las motos, esto es una maravilla. Aquí tenemos a Claudia Franeschi, que se presenta a Miss España, ella es Miss León. Bueno, muy bien preparada para arreglar motos hoy, porque es una ocasión especial, pero normalmente no nos la encontraríamos vestida así, estás arreglando una moto con tu padre, es una pasión que viene de familia. Totalmente, buenas tardes, sí, la verdad es que esto lo llevo en sangre desde pequeñita, pero bueno, sí, este año voy a cambiar totalmente y me voy a presentar a Miss España, representando a mi provincia de León y la verdad es que con muchas ganas. Desde luego que sí, con muchas ganas y vamos a demostrar que la belleza y el talento no están reñidas. Efectivamente, esa es la idea. Bueno, ¿y aquí qué estáis preparando? Estáis arreglando una moto, ¿no? Sí, aquí estamos cambiando los tubos de la gasolina. Bueno, os puedo explicar mejor el que es el mecánico. Lo has aprendido gracias a tu padre, bueno, el padre de la criatura. Cuéntanos. Buenas, aquí estamos intentando reparar esta moto que pierde gasolina y nada, una reparación normal y corriente, como suele ser. Todos los días es así, ¿no? Y yo creo que lo más bonito de todo es el poder disfrutar, el transmitir esta pasión desde que eras una mica, ¿no? Eras una enana y ya estabas montando en moto y ya estabas aprendiendo a reparar, así que yo creo que eso no se puede perder. Y tenemos que decir que tú también eres experta en dermocosmética, así que en muy poquitos años has aprendido muchísimas cosas. Sí, yo me formé más en farmacia, luego me especialicé en dermocos, que es mi otra pasión, pero bueno, más llevado quizá a redes sociales, etcétera, pero sí, sí, ahí estamos. Bueno, con ganas de participar y de ganar, por supuesto, este certamen de Miss España. ¿Qué tenemos que hacer, Claudia? Bueno, pues es súper fácil. En mi perfil de Instagram, que lo podemos dejar por aquí, tenéis que darle me gusta a la publicación en la que aparezco yo como representando a la provincia y seguir a la cuenta de RNB España. Este paso es fundamental para que esos votos cuenten, se valoren y es esos dos pasos, nada más. Bueno, aparte de presentarte a Miss España, lo más importante es continuar con tu pasión, continuar con tu sueño y dentro de poco hablaremos de un proyecto fantástico. Así que te dejamos para la siguiente conexión, Edu. Ahora te contamos que tenemos preparado una sorpresa, hasta ahora. Seguiremos ahí entre motos y entre llaves inglesas, aceite y motores, tenemos también a otra mujer de rompe y rasga, nuestra compañera avulense, Elena Rodríguez, está con el equipo de Clásicos Redan. Vivieron dos intensas semanas durante el Dakar en Arabia Saudí. Elena, seguimos contigo en directo, ya te veo ahí montadita en el camión y oye que ni la lluvia ni los problemas de navegación pudieron con ese camión de 40 años y 12.000 kilómetros. Nada, ellos pudieron con todo, nos van a hacer ahora una pequeña demostración, pero primero me gustaría preguntarte, David, es que estuviste viviendo en esta cabina durante dos semanas y ahora mismo en el sitio donde está nuestro cámara, Carlos, es donde dormíais, aquí ponéis los colchones. Exactamente, ahí poníamos unas esterillas y bueno, luego cada uno en su saco y digamos que ha sido nuestra residencia durante dos semanas y pico. Y me imagino que con el tiempo tal y como era, que mucho calor... Sí, sí, mucho calor durante el día y aunque parezca mentira, mucho, mucho frío por la noche, sobre todo nos pilló mucho agua allí, supongo que aquí se vería y las noches con agua en el desierto son horribles. Pues yo creo que, David, vamos a arrancarlo, mientras me vas contando también un poco cómo fue esa experiencia que vivisteis vosotros, no sé si, me imagino que muchos buenos ratos, pero también alguno de decir, madre mía. Sí, a ver, date cuenta que llevas mucha tensión porque al final es una responsabilidad tanto que el camión llegue al bivac como que el coche entre en meta y llegue al bivac. Entonces al final nosotros vamos con tiempo igual que van los pilotos y es muy agobiante. Cuando tú ves que hay un pequeño problema y tienes 600 kilómetros entre medias, pues eso, agobia. Durante la carrera, mientras estaban los chicos con el coche compitiendo, ¿cuál era vuestra... ¿Nos vas a meter por aquí abajo? Vuestro qué, no, no, vuestro qué. ¿Cuál era vuestra función? ¿Dónde estabais colocados? Nosotros estábamos, mientras ellos competían, nosotros íbamos por un circuito aparte a llegar a su punto. O sea, al final por la noche teníamos que encontrarnos coche y camión en el bivac. Ellos por su sitio y nosotros por el nuestro. Oye, y para ser la primera vez que vais al Dakar, creo que habéis obtenido muy buena posición. Sí, al final quedaron los 11 de su clase y los 25 de la general. La verdad es que son buenos los dos. O sea, han sabido navegar, han sabido mantener el coche, o sea, ha salido un Dakar de 10. ¿Vuestra solidaridad tampoco tuvo límites y encima creo que prestasteis asistencia también a otros coches? Sí, claro, teníamos, íbamos, aunque nosotros éramos un equipo que íbamos nosotros solos. ¿Cómo se le está pasando? Haciéndome sufrir, hay que decirlo, ¿eh? Venía más gente con nosotros y, bueno, rompieron el coche y tuvimos que echarlos una mano para que pudieran salir al día siguiente. Y luego al día siguiente nosotros reparar para que pudieran seguir. Con lo cual, pues eso, ayudarse. Una vez que estás allí hay que ayudarse. Los unos a los otros. Edu, pues nosotros vamos a continuar viendo lo que es capaz de hacer este camión histórico. Estás viendo que estamos atravesando piedras, montículos. Aquí a David y a su camión no le frena nada. Así que nosotros deseando verlos en el próximo Dakar, que seguro que les va a ir súper bien. Y nada, que nos quedamos ya aquí con ellos dando una vueltecita. Elena, ¿quién lo ha pasado peor, tú o Carlos, nos toca a Mara? Yo creo que Carlos, aunque no lo parezca, está ahí bien sujeto donde le veis. Ah, está bien agarrado. Pero yo creo que Carlos peor, ¿eh? Yo iba a decir, Carlos, trata de mantenerte en equilibrio. Gracias chicos y muy buenas tardes. Bueno, y ustedes se imaginen ahora dejar su trabajo y su vida para mudarse a un pequeño pueblo para criar gallinas. Muchos lo dicen así, como una aspiración de vida, pero Paula y Alejandra lo hicieron realidad con poco más de 20 años. Nos dejaron en el circuito musical y teatral de Madrid por una granja de gallinas a la que volvemos ya en directo a Salamanca. Lidia, hola otra vez. Decíamos que cualquiera puede amadrinar a alguna de esas gallinas y ponerle su nombre. Yo tengo pensado uno, ¿eh? Te digo. Venga Edu, pues cuéntame cómo le pondrías tú ese nombre. ¿Cuál sería? Yo le pondría Zildi para que el equipo de Castilla y León Directo tenga representación ahí en esa granja de gallinas tan felices. Me parece el nombre más ideal del mundo, pues estate atento que te vamos a decir cómo lo puedes hacer. Alejandra, me decía Edu que ya tenía el nombre para una de las gallinas, Zildi, para que Castilla y León Directo tuviera representación. Aquí cuéntanos cómo nació la idea de que cualquiera pueda amadrinar una de estas gallinas y qué ventajas tiene, claro. Pues mira, el objetivo era un poco dar salida a los huevos, también que la gente que amadrine sepa la manera de vida que van llevando ellas, que reciban información, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ir bautizando a todas, cada una con el nombre que elija su madrino o padrina. Además, esas personas se pueden llevar unos huevos que ponen sus gallinas, claro. Claro, eso es. O sea, el objetivo es que vayan comprando como con un plan anual o semestral, una cosa así, docenas de huevos que luego van a poder disfrutar con otra serie de ventajas, como visitas guiadas a la granja, temas, yo que sé, como bolsas de regalo, se hace descuento en el precio de las docenas, etcétera, etcétera. Alejandra, antes en la anterior conexión contábamos los cuidados que tienen las gallinas, esa alimentación, sus horas de descanso, la luz, todo para que los huevos que ponen sean de la máxima calidad y que tenemos ahora aquí que los tienes en tu mano, porque además, en primer lugar, queremos contar que hay varios tipos de gallinas, porque de ahí salen luego que los huevos sean de diferentes colores incluso. Eso es. Nosotros tenemos cuatro razas de gallinas. Por ejemplo, este concretamente es de la gallina marans, que es un color marrón chocolate. Tenemos el huevo azul, que es de la gallina azul, esta que es una loma en blanca y esta una isa brown, que, bueno, pues estos dos son los huevos de toda la vida y esto es una cosa ya mucho más especial. Esas gallinas, las especiales, tienen producciones mucho menores al año, o sea, ponen mucho menos huevo, pero, bueno, seguimos hablando de lo mismo. Como queremos ofrecer un producto especial, pues creemos que es importante ofrecer variedad, que la gente, bueno, pues también conozca otras razas de gallinas, que sepan que existe una gama de colores de huevos infinitas como tantas razas de gallinas hay y, bueno, pues en eso estamos. Antes decías que me quedé que eran huevos gourmet y ya no solo porque me imagino que el sabor cuando se coma uno de estos huevos es espectacular, porque incluso cuidáis hasta el aspecto, que salen totalmente limpio y para ello también tenéis, habéis montado un auténtico instalache, vamos a decir, para que todo salga en los ponederos perfectos, ¿no? Ajá, eso es. Toda la pared del fondo, como veis, son ponederos que están automatizados. La gallina entra, pone en su espacio oscurito y seguro el huevo y ese huevo va directamente a una cinta para que no lo piquen, no lo ensucien, o sea, se mantenga como en el estado más puro, más limpito y más perfecto posible. Entonces luego ya nosotras lo recogemos todo al otro lado de la nave, que es donde tenemos el punto de recogida y demás y de esa manera garantizamos que va a estar lo mejor posible. Pues Alejandra, muchísimas gracias por estar esta tarde en Castilla y León Directo y muchos éxitos a ti y a Paula. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y nada, Edu, nosotros nos vamos corriendo porque las gallinas ya tenían que llevar un ratito dormidas y le hemos alterado el sueño. Y por lo que decías antes, Alejandra, llevan cada una a su pecha y casi casi las acuestan y les cantan una anana. Gracias y muy buenas tardes. Hacen más fácil la comunicación con las personas que tienen discapacidad auditiva, les hacen de intérprete, pues por ejemplo aquí en la tele, en el informativo matinal o en especiales como el de esta mañana con la Constitución de las Cortes. Los intérpretes de lengua de signos antes tienen que formarse. Y Marta, seguimos contigo en directo en Palencia, seguimos viendo ahí cómo lo hacen. Así es, Edu. Además, en este caso, las mascarillas a ellos les han puesto un obstáculo añadido. ¿Por qué? Porque ahora ellos no pueden vernos la boca, no pueden ver cómo gesticulamos con la cara. Esto, ¿cómo lo habéis conseguido paliar, Javier? Mira, la verdad que el tema de las mascarillas ha supuesto un problema, un agravamiento en la época de la pandemia del COVID. Sí que es verdad. Aceptamos que nos tenemos que proteger y que hay que protegerse. Pero el día a día ha sido una barrera muy, muy fuerte. Porque todas las necesidades en los centros de salud, por ejemplo, que hacíamos consultas pequeñitas, en el momento que decíamos que, por favor, se bajaran la mascarilla, pues normalmente no lo aceptaban. A veces son trámites, unas consultas, pues eso, preguntar una duda. Y esto nos ha ocasionado mucho malestar. En ocasiones vas al banco para hacer unos trámites muy sencillos y casi nunca los funcionarios o las personas que trabajan siempre recurrían a lo mismo, por teléfono, por teléfono. Y es que no se nos han adaptado los recursos al colectivo de personas sordas que usamos la lengua de signos. Nos ha pasado el tiempo, han pasado dos años y de verdad que hemos sido muy pacientes. Hemos padecido mucho. Las barreras comunicativas se han visto incrementadas y hemos visto que no se nos ha adaptado con ningún recurso. ¿Hay mascarillas transparentes? Pues sí. Las hubo, pero tampoco eran seguras, tampoco eran el sudor, se metían en la boca, molestan, no estaban homologadas. Como curiosidad, una anécdota es que hay dos personas sordas que se encuentran y que mismamente entre ellos les cuesta, porque hay un matiz que es muy importante en la expresión facial que aporta mucha información. Incluso ni a nosotros mismos. Quitarla sería la solución. Pero hemos padecido, la verdad. Se han incrementado y ha sido bastante grave y bastante lastimoso esta situación. Y para que las personas sordas sigan pudiendo comunicarse bien, hay una opción que es una posible asignatura también en los colegios, que esto está ya en el BOE, ¿verdad, Elena? Sí, ojalá. Ojalá el futuro sea que pongan asignaturas en la lengua de signos, porque cada vez son más padres los que quieren que sus hijos aprendan lengua de signos. Así que ojalá ahora mismo la lengua de signos sí que está dentro del BOE y ahora depende de las administraciones que pongan y que los padres tengan la posibilidad de elegir que sus hijos aprendan lengua de signos. Eso sí que sería una enseñanza totalmente integradora e inclusiva. Así que ojalá. Pues si te parece, Elena, vamos a despedir, porque hoy va a haber un cumpleaños aquí y vamos a desear ese cumpleaños feliz, pero en lengua de signos. Yo, como todavía no me lo he aprendido, que te lo hagan ellos. Para que veas, Edu, lo bien aplicado es que están estos alumnos. Y yo, Edu, te he aprendido a decir Castilla y lo en directo. Estoy muy orgullosa de este avance. Mira. Bueno, pues luego me repito el vídeo para aprenderlo y prometo intentarlo. Gracias, Marta. Muy buenas tardes. Bueno, y estamos ya con Antonio Revedo, como siempre, que está preparado para adelantarnos los contenidos del informativo de las ocho y media. Antonio, muy buenas tardes. Después de un acuerdo de última hora, ya están constituidas las Cortes de Castilla y León. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, un acuerdo que ha llegado in extremis entre el Partido Popular y Vox y que es un acuerdo de legislatura en el que Vox tendrá también tres consejerías de la Junta de Castilla y León, además de la vicepresidencia y la presidencia de las Cortes. Hoy hemos conocido a la persona que ocupará ese cargo, Carlos Pollan, leonés de Vox, como decimos, tras ese acuerdo al que han llegado Partido Popular y Vox para esta undécima legislatura. Ha sido a última hora, ha sido in extremis. Y en el informativo conoceremos todas las reacciones que ha generado porque tanto Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular, como Juan García Gallardo de Vox han comparecido ante los medios después de esta sesión constitutiva de las Cortes, al igual que han hecho los diferentes grupos de la oposición. Y en Ucrania, Antonio, decimoquinto día de guerra con la ciudad de Mariupol convertida en la zona cero del conflicto. Sí, los combates se recrudecen en Ucrania, especialmente en algunas ciudades, y hoy también es noticia lo que pueda ocurrir en el Consejo Europeo, donde a esta hora se está determinando ampliar las sanciones económicas a Rusia, lo que supondría un fuerte golpe, sobre todo en el sector del gas, que es lo que están valorando ahora los países europeos. También se encuentra allí, por supuesto, el presidente español, Pedro Sánchez. Y de vuelta a nuestra comunidad autónoma, no serán barajas ni el Prat, pero uno de nuestros aeropuertos ha recibido un premio internacional. Pues sí, la Asociación Internacional de Aeropuertos ha concedido al de Villanubla, en Valladolid, el galardón al mejor aeropuerto europeo de menos de dos millones de pasajeros. Lo hace por la calidad que presta, tanto en sus instalaciones como en los vuelos que circulan por la terminal. Lo conoceremos también en unos minutos en nuestro informático. A partir de las ocho y media, Antonio, gracias y muy buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Hacemos una pausa y a la vuelta celebraremos que hoy hace 12 años que se presentó el primer libro de la escritora infantil, Emma S. Varela. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, 18 libros en tan solo 12 años. Y es que hoy es el aniversario de Emma S. Varela. Nunca se había visto tanta cantidad de libros infantiles en el mismo espacio, yo creo. Bueno, pues en mis manos tengo el primero, que es Leonino, y el último de sus libros, El Muro. Hoy la vamos a conocer un poquito más para compartir con ella, bueno, pues precisamente eso. El 12 cumpleaños desde que presentó este primero. Ya estamos de vuelta como una moto. Igual que Claudia se encamina hacia el certamen de Miss España. La representante de Leon es una joven apasionada de las motos y del motor, una afición que le viene de familia. ¿Qué tal, Edu, de nuevo? Pues aquí seguimos en el taller, ya preparada para que la tarde vaya sobre ruedas. Y la verdad que Claudia sabe mucho sobre esto y tiene muy buenas anécdotas, ¿no? Sí, la verdad que mogollón de recuerdos, sobre todo con mi padre, mi hermana, que somos todos motoristas en casa, y mis amigos, claro. Y es muy guay el tema de las concentraciones, lo pibes de una manera súper guay, no sé, súper guay todo, o sea, a mí me encanta. Y sobre todo algo que me parece apasionante es que desde bien pequeñita te hayas subido a una moto, que no te diera miedo que realmente este sea tu mundo, porque es verdad que siempre pensamos que es un mundo muy de hombres, pero te has sentido igualmente parte de él, y sobre todo participando, ¿no? En muchísimos eventos, concentraciones, de todo. Sí, la verdad que sí, empecé con tres añitos y pues hasta hoy que tengo 26. Claudia, muchísima gente que nos está viendo se preguntará por qué se presenta al certamen de Miss España. Pues la verdad que por un lado por vivir nuevas experiencias, pero luego también porque este certamen apoya mucho la causa solidaria que presentemos, y yo creo que es muy interesante porque puedo dar a conocer una problemática que de momento no puedo desvelar, pero que creo que muchos nos sentiremos identificados con ella. Bueno, pues entre proyecto y proyecto también hay un proyecto bien bonito que tiene relación con el mundo del motor y las mujeres, y tengo la suerte de poder decir, voy a organizarlo, voy a participar, así que ya os iremos desvelando, pero lo fundamental para que todo vaya sobre ruedas es echarle ganas, pasión, y como dije al principio, mucha gasolina. Aquí ya tenemos la moto porque nos vamos a ir a dar una vuelta, tenemos el cielo más o menos despejado, así que es el momento perfecto para despedir a todos los espectadores aquí en Castilla y León directo. Edu, ¿qué te parece si nos ponemos ya el casco y arrancamos? Claudia, muchísima suerte. Muchísimas gracias a todos y nada, arrancamos motores. ¡Vamos allá! Pues aquí debemos arrancar ahora para encaminarnos de nuevo a la Biblioteca Pública del Estado en Zamora. Cumple 20 años y toda esta semana lo celebra llevando a los zamoranos aquellos rincones cerrados al público habitualmente. Relajo y ahora la corona son los depósitos. Ahora vamos con lo que es más importante en una biblioteca, lo que son sus tesoros, que son en este caso los libros, y esta parte sí que es muy difícil que la haya visto nadie, Lucía, ¿no? Sí, estamos ahora mismo en un depósito muy especial porque están los libros del fondo antiguo de la biblioteca. Son libros de los siglos XV, XVI, XVII y están aquí custodiados en la biblioteca, claro, bajo estritas medidas de seguridad. Claro, aparte imagino que también para la conservación de los libros, una temperatura, este tipo de cosas. Sí, la temperatura, la humedad está controlada y también hoy hemos entrado porque estamos con estas visitas, pero incluso la respiración humana les hace daño y por eso no suele entrar mucha gente en estos lugares. Bueno, de hecho también vemos que estás perfectamente preparada, ¿no?, para manipularlos. Sí, porque, bueno, los libros son delicados, muchos están encuadernados en pergamino, el papel es muy delicado y, bueno, es un poco un intercambio biológico entre el libro y el ser humano, hay que tener tanto cuidado el uno como el otro. Bueno, pues mientras vamos viendo algunos de estos libros, vamos a seguir preguntando. Tú eras Yago, ¿puede ser? Yago, cuéntanos, nos han dicho antes que habían por aquí unos libros que eran muy antiguos, muy antiguos. ¿Te acuerdas tú del nombre? ¿Te acuerdas? Que eran los incunables. Incunables. Incunables, perfecto, Yago. Y por aquí vamos a continuar porque además vamos a explicar también ahora todo lo que se ha perdido de la visita que hemos hecho. ¿Qué hemos estado viendo antes de estar aquí? Los periódicos que se encuadernan por el tiempo, la fecha que se han hecho. ¿Y vosotros qué habéis buscado? La fecha de nuestro nacimiento. Lo que pasó es la fecha de vuestro nacimiento. ¿Os acordáis alguno de algo que hubiera pasado el día de vuestro nacimiento? Sí. ¿De qué? ¿Qué pasó? De fútbol. Que perdió justo en Zamora. Que perdió en Zamora. Pues bueno, eso lamentablemente está ocurriendo a la gente que está naciendo también en estos días. Gracias. Pues bueno, entonces aquí los tenemos. Veamos un poco el estado en los que están. Lucía, ¿no? Sí, aquí podéis ver libros que están encuadernados en papel, en cartón, libros que están encuadernados en pergamino. Tenemos incluso un libro que por el deterioro que se ha producido nos ha permitido ver la encuadernación, porque ha perdido el lomo y se pueden ver aquí cómo está encuadernado. Un libro de 1551. Claro. Hay que tener, claro, un especial cuidado. Ojalá no se hubiera deteriorado, pero ha ocurrido. Sí, no, no, no. Pero todo, al final, hemos aprendido de cualquier cosa siempre de tener algo tan antiguo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, todos estos libros forman parte del Patrimonio Bibliográfico Español. Hay un catálogo colectivo, de hecho, de Patrimonio Bibliográfico, en donde se pueden encontrar todos estos libros. Y bueno, la biblioteca tiene la responsabilidad enorme de custodiarlos en las mejores condiciones. Bueno, pues ya estáis viendo, por cierto. Enhorabuena por todo, por este recorrido tan sumamente interesante para los chicos y para los que no somos tan chicos sobre la biblioteca y sobre el trabajo que hacéis. Sí, bueno, hemos intentado conjugar un poquito la arquitectura, porque la visita en realidad era por los 20 años del nuevo edificio. Y nos ha parecido muy interesante la arquitectura de la iglesia, como hemos visto, hemos empezado viendo la maqueta. Y también un poco los fondos que custodiamos, porque las secciones que están al público las conocemos todos. Todos los tamoranos vienen por aquí, saben dónde está la hemeroteca, saben que hay periódicos, revistas, la sección infantil donde vienen ellos. Eso ya es lo que todos lo conocemos. Pero este edificio, por ejemplo, que es el de los depósitos, es muy poco conocido. Y de hecho, claro, el público no tiene acceso nunca. Aquí estamos entrando en grupos muy controlados. Y también hemos querido eso, que vieran los tesoros que hay en la biblioteca. Pues ya lo estáis viendo, estos son algunos de todos los tesoros que se guardan aquí en esta biblioteca. Y ya sabéis, cumple 20 años desde que se construyó este edificio y que, por supuesto, se está celebrando en esta semana aquí en Zamorá. Y seguro que en la sección infantil de muchas bibliotecas hay títulos como Leonino, Froilán y el Lobo, V de Victoria. Son algunos de los libros de Emma S. Varela. La escritora de literatura infantil presentó su primera obra tal día como hoy, hace ya 12 años. Ella, Emma, es salmantina, pero vive desde que era pequeña en León. Y en Pobladura de Bernesga ha recordado, ha repasado con nuestra compañera Patricia Aláez sus 18 títulos de estos 12 años. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que estamos de suerte en León porque me parece que en pocos lugares contamos con artistas, con escritoras, con un número tal de publicaciones como es Emma, que además estás de cumpleaños profesional. Sí, bueno, gracias. Felicidad. Muchas gracias. Hace exactamente 12 años que publicaste tu primer libro. Sí, hoy, 10 de marzo, es el aniversario de la presentación de mi primer libro, sí. Y en total, desde entonces, 18 publicaciones. Sí, ya son mayores de edad. Madre mía, es que cada uno es como ver a un hijo crecer prácticamente, ¿no? Sí, además cada uno, bueno, claro, cada uno me marca un momento en concreto de mi vida, ¿no? Me acuerdo de todos cuando salieron. Todos se han gestado aquí porque nos hemos colado hoy en su casa, no sé si todos se han creado aquí o no. No, que va, porque en esta casa llevo cuatro años y nada, estos hay, además yo siempre marco dos épocas, los tres primeros que fueron en el 2010, 2012 y 2013 y luego tuve un parón de cuatro años hasta el 2017. Y ahí ya cogí carrería. Que realmente no son 18 libros en 12 años. Claro, claro, son 15 libros en los últimos cuatro años. ¡Qué barbaridad! Y eso sí son en esta casa. Madre mía, algo tiene entonces de mágico. Sí, el haberme ido a vivir a un pueblo yo creo que me ha ayudado para todo. Bueno, vamos a empezar por el primero porque es especial donde los haya. ¿Y por qué digo esto? Porque es difícil encontrar uno como este si no lo compraron en su momento. Bueno, claro, es que Leonino, como decimos, tiene 12 años. Esta es la primera edición. Sí que queda algún ejemplar de la segunda que especifica aquí debajo el topo de la Catedral de León. Pero es verdad que hay muy poquitos ya y sí, además es un formato curioso para ser un libro infantil. Luego, a partir de ahí, bueno, se han tratado todo tipo de temáticas. Siempre tenía que haber algún componente, por supuesto, vinculado con León, ¿no? ¿No es en el único libro en el que lo hay? En los tres primeros. León está marcado en los tres primeros. Bueno, como decíamos, el topo de la Catedral de León. Luego vino Sara y el ramo Leones de Navidad, sobre el ramo. Y Froilán y el lobo, que es la leyenda de San Froilán, de nuestro patrón. Claro, esos están centrados sobre todo en León. Pero no nos engañes porque en este, por ejemplo, que yo lo conozco bien, alguna referencia a algo vinculado con León también hay. Bueno, sí. Un evento, por ejemplo, que se celebra aquí. Tienes toda la razón. V de Victoria. Mira, vamos a enseñarlo. Y con una deportista, además, ¿no? Está un poco inspirada. Una deportista que es una leona. Salió en el 2019 con motivo del FIT, del Foro Internacional del Deporte. Claro, yo es que tengo una teoría y es que el libro, aunque tenga valores, tiene que entretener. Entonces yo no encuentro el problema de que, por ejemplo, ¿dónde está Dino? Bueno, de que este libro trate sobre el acoso escolar, que creo que es necesario que se hable sobre el acoso escolar y a la vez es divertido y habla de dinosaurios que juegan al baloncesto. O sea, que yo creo que no está reñido el meter valores con el hacer un libro para niños de calidad. Sobre todo que, además, los niños van a entender el mensaje mucho mejor, ¿no? Incluso extrayendo sus propias conclusiones sin que necesariamente le digamos, oye, que esto se llama acoso escolar. Sí, nos pasa a todos. O sea, cuando nuestros padres nos decían las cosas, yo creo que pasábamos un poco más por encima, ¿no? Del mensaje. Sin embargo, cuando lo ves representado en, pues en este caso, en dinosaurios, que el bueno sea el tiranosaurio Rex, yo creo que es algo que siempre ayuda, ¿no? A que el mensaje llegue. El último de los libros, claro, no podemos repasar los 18, es El Muro, ¿no? Que tiene ¿cuánto tiempo? Poquito. 15 días. Madre mía. El Muro ha sido un poco locura porque, bueno, trata sobre la injusticia, sobre las fronteras, sobre la paz, sobre el comercio justo, los ricos, los pobres. Y salió justo el día antes de que estallara el conflicto en Ucrania. Pero fue absolutamente casualidad. O sea, la fecha de lanzamiento estaba marcada desde... A mí me gusta mucho sacar libros en marzo. Normalmente siempre saco primavera y en otoño. Entonces, en la primavera tocaba hace 15 días. No fue con otra intención. Y, bueno, ya está en todas las librerías, por supuesto. Ya lo pueden adquirir en casa. Y dentro de poco, pues ya sabéis, para eso de otoño tendremos el siguiente. Tendremos el siguiente. Nos volvemos a ver aquí ya. Sí. Qué bien, Emma. Oye, pues enhorabuena una vez más. La verdad es que nos sentimos orgullosos de tener una escritora infantil como tú, con tantísimas publicaciones en un periodo tan pequeñito de tiempo y, sobre todo, que tienen tantísimo éxito. Así que enhorabuena una vez más. No, y yo tengo que daros las gracias porque es una maravilla que, como me lo dicen muchos compañeros de profesión, ahora pues tengo mucha relación con muchos escritores de infantil de España y siempre me dicen, ¿cómo te quieren en León? Porque es verdad que cada vez que saco un libro estáis los medios pendientes. Así que las gracias son las mías y, bueno, por supuesto a todos los niños de León, de Castilla y León que les tienen en sus casas, ¿no? Si mis niños no leen mis libros, no puedo hacer nada. Claro, efectivamente. Bueno, pues 18 libros en este cumpleaños, 12 aniversario de la primera presentación del primer libro de Emma S. Varela. Lo hemos celebrado con ella y pronto seguro que seguiremos sumando títulos a la colección. Han escuchado, ¿no? Publica libros como las colecciones de moda en primavera y en otoño. Y precisamente esta noche, en las 7 de Castilla y León Televisión, tienen patrones de moda. El programa celebra el 8 de marzo, Día de la Mujer, analizando esta noche el papel de las mujeres dentro de este sector y de esta industria. Nosotros volvemos ya mañana, como siempre, en directo a partir de las 6 y 35 puntuales con más Castilla y León Directo. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.